Justamente, el último momento tiene que ver con los casos de dengue porque ha aumentado la alerta en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires y la situación parece, se pone más grave, Pablo. Sí, es preocupante. Doctor Eduardo López, infectólogo, gracias por estos minutos. Queríamos, bueno, su primera visión de lo que acabamos justamente de compartir con todo el país de lo que está pasando en esta parte de la provincia de Buenos Aires. Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, esto era algo que se preveía debido a que el dengue en Argentina viene subiendo en los últimos años, ¿no? O sea, normalmente, históricamente el dengue es una enfermedad que ocurrían brotes cada 3 a 5 años y Argentina en los últimos 4 años tuvo 3 brotes, es decir, tuvo un brote el año pasado, tuvo un brote en el 2020 y ahora en el 2024. Y el otro dato que es importante es que el dengue sea urbanizado, o sea, ya está en lugares donde hay mayor concentración de personas. Pero yo sé que ya ahora no es solamente el norte de Argentina, sino que es el norte y centro de Argentina. Y el AMBA está sufriendo, sobre todo el conurbano bonaerense, un número muy importante de casos. Y yo creo que el número de casos va a seguir subiendo, ¿no? Doctor, quiero consultarle por un dato que se conoció también casi en simultáneo con este del aumento de los casos del dengue, que es el fallecimiento de un joven justamente a causa de esta enfermedad, un niño de 14 años, justamente deportista, al parecer sin patologías previas. Bueno, el dengue no es una enfermedad que puede dar muerte y puede requerir terapia intensiva. En general, el dengue que más frecuentemente hace el cuadro más grave es cuando usted se enfermó la primera vez con un serotipo y después le afecta a otro serotipo. Para explicar esto a la gente, el dengue tiene como 4 hermanos que los médicos les llamamos serotipos. El 1, 2, 3 y 4. Argentina históricamente tenía el grupo 1, el serotipo 1, perdón, pero en el último brote apareció el serotipo 2. Y aunque usted haya tenido dengue sin darse cuenta, pero lo adquirió, y si viene otro serotipo y usted da una enfermedad, puede ser una enfermedad grave, potencialmente mortal. Y por otro lado, la primera infección, en raros casos, también puede dar una enfermedad grave, ¿no? Así que el dengue es una enfermedad viral importante con una gran transmisibilidad a través del mosquito a esa allí, de la hembra, que es la que pica. Y además, ustedes deben recordar que este es un mosquito peridomiciliario. Si uno no trabaja, digamos, para eliminar todo lo que sea el lugar donde la hembra pone los huevos, que son lugares con agua, reservorios con agua estancada semilimpia, uno va a tener el mosquito prácticamente dentro del lugar o lugares cercanos a ellos. No hablo del hogar, como puede ser una escuela, como puede ser un club, etcétera, ¿no? No tiene que haber agua estancada semilimpia o limpia para que ahí depositen los huevos, la hembra. Creo que estamos ante una situación muy importante en la Argentina con respecto al dengue. Es mucho más importante de lo que uno quisiera. Pero ya se veía, porque ya el año pasado, en el 2023, el número de casos de dengue empezó a aumentar en épocas que normalmente no aumentan, como fueron octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Doctor, ¿en qué casos es necesaria la internación con una persona contagiada de dengue? Uno escucha muchas personas que han contagiado dengue, que son trasladados a un hospital, a una clínica, con una alta fiebre, con serios problemas en lo que tiene que ver en los huesos, en la estabilidad en cuanto a la hora, por ejemplo, de trasladarse de un lugar a otro, con mareos, en fin, diferentes cuestiones que hacen al dengue. Llegan, los atienden los médicos, le dicen, no, no, no va a quedar internado, vuelva a su casa. ¿En qué casos debe ser un paciente contagiado de dengue internado? Uno tiene que tener en cuenta varias variables, ¿no? Pero, de punto de vista para la gente, la presencia de vómitos es importante, dolor abdominal, epistaxis, ¿no? O sea, cuando empieza a tener sangrado de nariz, o sangrado en otras zonas, o dificultad para respirar, estos son cuadros de signos de alarma, que es lo que se llama el dengue con signos de alarma. Y por otro lado, también pueden aparecer, si ustedes hacen un análisis de SAC, y tiene un aumento de algo que nosotros llamamos el hematocrito, que es que el individuo está perdiendo agua sin darse cuenta, le diríamos, también es otro signo de alarma, y uno tiene que tratar bien al paciente. Por eso a veces le decimos, vuelva a su casa, está bien, pero no se olvide de tomar abundante agua, le diríamos abundantes líquidos, y controle estos signos. Estos son los tres, cuatro signos más comunes que la fuente y la gente puede detectar. En general, los signos de alarma a veces aparecen en el periodo agudo, pero lo más común es que empiezan a aparecer después del quinto, sexto, séptimo día, ¿no? Que sí que es una enfermedad que requiere control médico, ¿está bien? O sea, uno porque baja la fiebre o se va el dolor de cabeza, no implica que el dengue se haya ido, ¿está bien? El dengue tiene un periodo, diríamos que alrededor de dos semanas, y a veces en la segunda semana empiezan a aparecer los cuadros más severos. Por eso uno le da pautas al paciente, si tiene este síntoma, este signo, véngase inmediatamente que lo vamos a ver, le hacemos los análisis del laboratorio, y eventualmente se interna, ¿no? Perfecto, doctor. Ha sido, como siempre, muy claro y gracias por estos minutos. Muy gentil, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por llamar, ¿eh?